Este video llega gracias a KTO. Ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil. Regístrate, obtén tu unificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas, te devuelven hasta 100 soles. Sí, escuchaste bien, hasta 100 soles. Una ganancia asegura. Todos sabemos que los refuerzos para el próximo año son necesarios. Hay áreas del equipo que lamentablemente no están teniendo una buena funcionalidad, ya sea por rendimiento o porque simplemente los jugadores no han sabido adaptarse al esquema. El equipo es lo más importante y si el próximo año se quiere competir en el torneo local, y sobre todo en la Copa Libertadores, sí o sí va a ser inminente la llegada de nuevos nombres. Los dirigentes durante este año se les criticó por ello. Tuvimos ingresos millonarios por avanzar en Sudamericana, el préstamo y la posible venta de Corozo, y ahora último con la clasificación en la Copa Libertadores 2022. Yo no tengo ningún registro ni información de la estructura, del balance general, del patrimonio, el capital, o algunos de esos temas de ingresos y gastos que maneja Sporting Cristal. Pero creo que a pesar de no contar con información de ello, esta vez no hay excusa alguna para no traer un refuerzo. Mi justificación de por qué a pesar de no contar con ninguna información no hay excusa, es que en principio no debería haber ninguna deuda. Siempre se ha comentado que estamos al día administrativamente con todos los pagos. Sería una opción entonces casi inviable que el equipo tenga una deuda. Y en caso existiera, y estoy usando condicional, si hubiera no debería ser tan grande como para no poder afrontarlo con todos los ingresos que has tenido. Has ingresado por Copa Libertadores, el préstamo de Corozo, y clasificaste también a Sudamericana. Si con eso no pudiste afrontar una deuda, en caso existiera, y lo recalco, sería una gestión mala porque estarías dando a entender que dependías de un supuesto para poder sanear los pendientes. Nunca debes gastar más de lo que ingresas, y si lo haces es porque tienes un plan de reestructuración y un plan para pagar esa deuda sin incurrir en tantos gastos financieros. Si en todo caso el plan fue pagar una supuesta deuda con un supuesto como lo sería pasar a cuartos, sería un plan muy arriesgado y también malo, porque si no clasificabas a cuartos, ¿cómo ibas a pagar? Por esto, sin información de los estados financieros, creo que se puede inferir que no hay ninguna deuda y que en principio hay cierto presupuesto para invertir. La cantidad exacta no la sé, pero los datos voy a decirlos a continuación para que se hagan una idea de todo lo que ha ingresado. En primer lugar, por el préstamo de Corozo a Sporting Crisal, ingresaron 300.000 dólares, esto única y exclusivamente por el préstamo, y en caso exista una posible venta, le tenemos que agregar 2 millones de dólares, que aproximadamente RPP menciona que esto es lo que pagaría Pumas. Por Sudamericana, ingresaste 500.000 por clasificar octavos, y a esto súmale 600.000 por ganarle a Arsenal y jugar cuartos contra Peñarol. El último ingreso fue gracias a que Vallejo perdió 3-0 contra la U, que fue el ingreso de la Copa Libertadores. Ya estábamos clasificados antes, pero no a fase de grupo, sino a la prelibertadores. Con este 3-0 es imposible que Vallejo nos alcance, y de esta forma el equipo celeste se asegura unos 3 millones de dólares más aproximadamente según Comebol. Si todas esas cifras las sumas, te dan un total de 4.400.000 dólares sin la venta de Corozo, lo que esto significaría su vuelta para que vuelva a aportar al equipo, y encima podrías reforzar otras áreas. El extremo ya estaría ocupado, pero aún así podrías reforzar un delantero, otro extremo por la banda derecha y un 6. Y en caso se llegue a vender Corozo y no vuelva, serían 6.400.000 dólares. Por donde lo veas, con este presupuesto sí o sí tienes que invertir en la Copa Libertadores, y esto se tiene que hacer desde ya. Luque y sus colaboradores en la gerencia deportiva desde mucho antes deben haber estado planificando los refuerzos. Tú ya aseguraste y ya sabes que tienes un presupuesto para manejarlo e invertirlo inteligentemente. Ya no hay ningún supuesto de que si te llega algo o no, porque ya estás clasificado, es 100% seguro de que lo vas a tener disponible. Tienes un tiempo amplio para poder ir analizando tus opciones y escogerlas eficazmente. El scouting también va a ser fundamental en ello, y tienen que barajar unas cartas de varios futbolistas, analizarlos de forma eficaz y esta vez no volver a equivocarse en los mismos errores. Por ejemplo, la forma física es un aspecto que si antes no consideraban en el equipo de scouting, ahora sí o sí se tiene que agregar como criterio. No podemos volver a contratar a un jugador que haya estado de para un año o varios meses sin jugar. Existe una posibilidad de que entren en buena forma y se adapten rápidamente, pero estadísticamente hablando, la probabilidad sería más a que pase lo mismo comprado. También tienen que ver la forma del cuerpo del jugador, podría ser un ectomorfo o un endomorfo, que es muy distinto. Es más preferible que se piche a alguien con continuidad, así sea de suplente pero que haya estado jugando algún que otro partido, no alguien que haya estado en para, eso sería mucho peor. Otro criterio, por ejemplo, también podría ser el cómo juegan en su equipo, el estilo que manejan en el club y cómo juegan los jugadores. Es redundante, pero tienen que analizar esto también. Si no veamos el caso de Riquelme, que cuando el equipo juega para él, en el caso del Bolívar, el esquema se basaba en centros con jugadores especializados en ello, y ahí Riquelme ha salido siendo goleador. Aquí en Sporting Cristal, el esquema con Roberto Mosquera es más de toques, juego ras de cancha y un estilo parecido. Las características de nuestro equipo no concuerdan tanto con las aptitudes de Riquelme, y si no hay afinidad, dudosamente el fichaje va a poder rendir. Las características deben hacer un match y compaginarse el jugador con el esquema. Así como estos dos criterios, el scouting debe agregar otros más que sean más importantes y trabajar en conjunto con Luque y su equipo. Pero desde ya, desde que aseguraste cuando Vallejo perdió 3-0 ese partido, se debió comenzar a realizar la planificación para las coordinaciones. No te digo que los anuncies ahora porque es imposible, sino que ya vayas viendo tus alternativas. Hacer un análisis costo-beneficio comparando todas, y las que veas mejor, contactar al representante e irle avisando que lo estás tomando en consideración. La comunicación con ellos es un tema muy importante, y debes convencerlo hablándole de tu objetivo en Copa Libertadores, o en todo caso, en el peor de los casos, en la Copa Sudamericana. Poco a poco, de esta forma vas retomando el protagonismo y lo vas haciendo paso a paso. Si tú inviertes bien, y encima pasas de fase de grupos, te van a ingresar aún mucho más dinero. Es un ganar-ganar, pero para ello debes invertir y contratar bien. Con los jugadores de afuera, debes decirle que estás trabajando en el proyecto, y crees que ellos sean parte del eje principal. Si tú pasas, ganas más prestigio, y las marcas van a querer invertir más en ti. Y esto que el presupuesto, de los 6 millones, en caso se venda Corozo, tampoco le he sumado, lo que podría sumar la inversión que hacen las marcas en cristal. Ya si con eso no has podido pagar una supuesta deuda, o sea, me refiero con los patrocinadores, en caso haya una deuda, aún sería más lamentable todavía. Por eso, vuelvo a repetir que no hay excusa alguna en principio, y debería haber presupuesto para poder invertir. La clave para esta Libertadores 2022 son tres puntos. El primero, retener y renovar jugadores importantes. El segundo, depurar a jugadores que no han estado rindiendo. Esto yo lo pongo como parte del presupuesto que se tiene, que es disminuir, y te va a generar un gasto, pero de igual forma, si es que no los quitabas, ibas a incurrir de igual forma en ese gasto, porque los ibas a tener, y le ibas a tener que pagar el sueldo. Si quitas jugadores que no te rinden, vas a tener mayor espacio, sobre todo con los extranjeros. Y además, con esa depuración, podrías traer a alguien de afuera, o podrías meter algún que otro canterano al primer equipo para que tenga más minutos. No solo puedes retirarlos y pagarles todo de una vez, sino otra forma sería mandar a ciertos jugadores en préstamo a otros equipos de provincia. Aquí a ellos no les alcanza el nivel para Sporting Cristal, pero en equipos de media tabla para abajo, u otros equipos, tranquilamente podrían ser titular. Acuerdas con esos equipos, para que también paguen parte del sueldo, y listo. Te ahorras un poco, ganas un cupo de extranjero, y puedes traer a alguien más de afuera sin recortar tanto el presupuesto. El tercer punto que es clave, y es lo esencial, es realizar la inversión en posiciones necesarias. Un delantero centro, un extremo, así vuelva a Corozo sería importante, y también un 6. Esas tres son fijas, y sí o sí requiere una inversión un poco mayor, y para esto, Luque ya debe estar manejando, o analizando las opciones con el Scouting. Muy importante que desde ahora mismo, ya se hayan puesto a trabajar en este aspecto. Y en caso, el próximo año no haya ningún refuerzo, con todos estos ingresos que he mencionado, ya creo que quedaría muy claro, lo que Innova quiere hacer con Sporting Rizal. Si no traen a nadie, lo que se podría suponer, y lo que sería lo más probable, es que nos quieren ver nada más como su fuente de oro, y exprimirnos hasta donde ya no se pueda más. Ahí sí me preocuparía un montón, y el rumbo sería tal vez convertirse en San Martín. Quiero creer que por eso Luque, no decidió recortar presupuesto. Y además, esto tampoco es que sea únicamente responsabilidad de Luque, porque si desde arriba, los gerentes le dicen a Luque, que no hay presupuesto, y que no puede tomar nada, entonces Luque no va a poder fichar a nadie. Luque no va a salir, y no va a decir, desde arriba me han dicho que no, porque no se puede por códigos laborales. Ya nos quitaron a Jonjairo Sánchez, por quizás no haberse comunicado tanto con ese jugador, le hubieras dicho al representante, que lo tenías en cuenta para el próximo año, y que lo estabas devolando como una opción. Pero al final, se terminó yendo a Vasco da Gama. Esto no puede volver a pasar con otras opciones, que sean interesantes para el bienestar del equipo. Si o si refuerzos deben llegar, si no, ya sabemos cómo probablemente terminará la temporada 2022, sin nada y con muchas dudas de otra posible clasificación para el 2023. Yo prefiero darles el beneficio de la duda, esperar y confiar en que el presupuesto lo han guardado para este año. En fin, ¿Tú qué opinas de la accionata de la directiva? ¿Crees que van a realizar algún fichaje, o es imposible para el 2022? Déjame tu respuesta en los comentarios, que te estaré leyendo. Los saludos de este video son para Goliardo de Luna y Vino, Pepe Calef, Jeremy Sebastián y para Lucas. Recuerda que si quieres tus saludos, solamente tienes que dejar un comentario y suscribirte al canal. Nos vemos hasta el próximo video. Quizás subo hoy día uno más. Hasta la próxima.